Representaciones Artísticas Galindo, presenta a sus artistas exclusivos En una fiesta que anduve en la vieja me di un pisón Del coraje que tenía hasta le di un poscorrón Ahora bailé el 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 poscorrón Los corajos no necesitan Y los que estaban presentes le escupo de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Y los que estaban presentes le escupo de admiración La vieja sin conocerme los dedos me reventó Con el zapato, me pisó, con el zapato, me pisó, con el zapato, me pisó, con el zapato, me pisó Y esto va para mi amiga Nancy Villanueva Y con cariño para Tabito Ierbey Ventura allá en el Distrito Federal Y también para mi amigo amado Roldán ¡Que la bailen! 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 Gracias por ver el video.